En este vídeo explicaremos uno de los cortes de pelo más comunes para la gran mayoría de perros, utilizando como modelo un mestizo de pelo rizado. En primer lugar, prepararemos el pelo del perro para el corte, cepillándolo continuamente para estirarlo lo máximo posible. Una vez preparados, procederemos al corte en diferentes fases. Primero el lomo, después las patas, pechera y rabo, y por último la cabeza. Comenzaremos a trabajar el lomo desde la marca de inserción de las orejas hacia atrás, utilizando una cuchilla acorde a la largura del pelo. En este caso, hemos utilizado una hoja de 3 milímetros. También realizaremos en este momento el corte de... ...la parte superior de las patas delanteras, aproximadamente hasta el codo. La zona del cuello y parte de la pechera, pasando aproximadamente la anchura de la máquina. Un poco del muslo en las partes traseras. Y el resto lo trabajaremos más tarde con la tijera. Intentaremos hacer un corte de aspecto gradual y fluido, evitando marcar cortes de forma abrupta. Recordar que en el momento del corte con máquina, no conviene buscar mucho detalle. Tendremos tiempo para ello y un mayor control posteriormente, cuando usemos la tijera. Para el pelo suelto en zonas delicadas como el vientre, conviene utilizar una cuchilla más corta... ...y realizar el corte hacia abajo, evitando de esta forma que se produzcan pellizcos en la piel. Otras zonas delicadas que se deben trabajar con el mismo criterio son... ...las axilas, las ingles o el ano. De nuevo, para estas zonas recomendamos optar por la tijera... ...y trabajarlas sólo cuando tengamos una buena visibilidad sobre la zona de corte. Si tienes alguna duda, te recomendamos ver los vídeos específicos que hemos preparado para estas zonas. Como ya hicimos con el lomo, cepillaremos las patas a contrapelo, intentando dejarlas lo más huecas posibles. De esta forma aseguraremos un corte homogéneo. En este caso concreto, nos decantamos por un corte intermedio, que ofrezca una imagen de pata redondeada. Como tiene mucha cantidad de pelo, podemos hacer el corte al aire, sin ayuda de peine. A medida que vayamos cortando, recomendamos sacudir la pata de vez en cuando, para colocar el pelo en su sitio. Para los pies, utiliza una tijera más pequeña que te permita controlar perfectamente el filo y el corte. Recuerda tener mucho cuidado con la axila y no olvides que algunas razas poseen un espolón trasero en la parte baja de la pata. Recorta con precaución en esas zonas. Utiliza las tijeras de esculpir para pequeños detalles, como en la zona del codo, y para descargar en zonas de mayor volumen. Realiza todos los retoques que creas necesarios hasta obtener un resultado satisfactorio, homogéneo y estético. La cabeza es una de las zonas más importantes a la hora de un corte de pelo, ya que suele ser lo primero en lo que se fija el cliente, e influye en el estilo de corte del resto del cuerpo. En este caso, vamos a buscar una cabeza de aspecto redondeado, pero no es la única opción. En otras ocasiones, puede resultar más estético optar por un corte más marcado, que resalte la raza, el carácter o la potencia del perro. En cada corte, deberás aplicar tu experiencia y tu criterio profesional. El pelo liso es muy habitual en la cabeza, y un trasquilón sería muy visible, por lo que utilizaremos preferiblemente tijeras pequeñas o de esculpir. Cuando trabajes el corte en esta zona, ten en cuenta los siguientes consejos. Cuida la largura de las barbas y bigotes, ya que es una de las zonas que más suele mancharse al beber y comer. El flequillo es una de las zonas que antes crece, y a muchos clientes les gusta ver los ojos de sus perros. Tenlo en cuenta a la hora de decidir la largura del corte. Para el pelo entre los ojos, asegúrate de tener la cabeza bien sujeta, y utiliza tijeras cortas, separando siempre las puntas de la zona ocular. Recuerda que el pelo del interior de los oídos se extrae con una tijera de mosquito, y que no todos los perros aceptan de buen grado esta operación. Sujeta bien sus orejas, y sobre todo en razas con mucho pelo, corta solo allí donde tengas buena visibilidad. Te facilitará la tarea cepillar y desenredar bien los nudos en esta zona, siempre hacia la parte exterior del pabellón auditivo. En la zona de la cola, utilizaremos un corte recto y limpio, en especial en la zona de la base, por una cuestión de higiene. Para ello, es preferible usar la tijera en lugar de la máquina, teniendo especial cuidado en machos con la zona de los testículos. Para finalizar, haz un repaso general buscando puntas salientes o zonas no homogéneas. Recuerda que un buen corte de pelo es una expresión del estilo de cada peluquero. La atención al detalle te permitirá finalizar un trabajo con calidad y hará que tus clientes deseen repetir. Recuerda que puedes ver este vídeo tantas veces como necesites, y que, en caso de duda, tienes a tu disposición a todo nuestro equipo docente, así como los foros del Campus Virtual. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo. ¡Nos vemos en próximos vídeos!